Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a una competición abriendo las nuevas megacajas. Fijaros a quien tengo a mi lado, se trata de PZero. ¿Dónde estás amigo? Hola Pedritos, ¿qué tal? Hola Miquel o Guapo. Estoy contento, alegre, feliz, con ganas de abrir 100 megacajas. Vale, tenemos 100 megacajas cada uno y vamos a competir por quien consigue primero la skin hipercargada. Tiene un valor de 799 gemas. Te puede tocar el rico soberano de la gema o el rico soberano de los blines. La que estáis viendo en pantalla, con 10 megacajas abiertas, cuando llegue el evento la podréis conseguir totalmente gratis. Recuerda que esto es la cuenta de desarrollador y el evento está desde el 12 de julio al 31. ¿Estás preparado? Yo estoy preparado, Niquilo. ¿Le damos al botón del 100? ¡Dios mío! ¡Le he dado 100 megacajas, pecerito! Le damos, ¿eh? ¡Venga, vamos a ver a quién le toca primero una de las skins más difíciles de conseguir! ¡Ya me ha salido! ¡Ya me ha salido! ¡Que no, que broma! ¡Ay, qué susto! Vale, le doy yo. ¡Tengo un 6, eh! Tengo un 6. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Tres gemas? ¡Uy! Una reacción. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ostras! Me ha salido el icono jugador de Max, el antiguo. ¡Este está guapísimo! Es que hay 21 iconos exclusivos, ¿eh? ¡Venga, le doy a la siguiente! Y sigo comentando. El porcentaje del aspecto de la hipercarga es de 0,28. Me ha tocado una nueva skin que se llama Brock Comisario. ¡Y otra skin! ¡Ostras! El icono de jugador de Shelly. ¡Qué cosas más! Solo entre guapos y feos, ¿no? Dos skins de Brock seguidas. ¡Joder, a mí no me sale nada! Y un icono de una megacaja. Oye, los pines de las cajas están guapísimos, ¿eh? El de la megacaja. Están guapísimos los pins, sí. El icono de jugador. Otro pin. ¡Oh! El pin de megacaja. Está guapísimo. Está guapísimo con las alas volando. ¡Ostras! ¡Qué guapo! Está muy guapo, guapo, guapo. ¡Venga, dale! ¡Más cajas, más cajas! ¡Vamos, vamos, vamos! Esta creo que es la cuarta, ¿eh? ¿Vale? Yo estoy abriendo. Tú abre, abre, abre. Y ve con tu nombre que te tocas. Icono de jugador de Penny. Madre mía. Dos mil duplicadores de Guispe. ¡Ostras! ¡Amigo! ¡Brigibillas no le entré! ¡Uy! ¡Maisy! ¡Me ha salido mejor! ¡Uuuh! ¡Sierry estelar! Escucha, que tengo cuatro brillibillas. ¿Cuatro brillibillas? ¡Jessie Medieval! ¡Muy bien! ¡Esa me gusta, esa me gusta! ¡Venga, qué más cajas! Y reacción de Jessie Medieval. ¡Wow! Vale, te ha tocado el pack de Jessie Medieval, ¿no? Sí, 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 literalmente. ¡Vale, vale, vale! Vale, comento, ahora que estáis aquí todos muy, muy animados viéndonos abrir megacajas, son cuentas nuevas, ¿vale? Solamente teníamos a Shelly, mil copas y todo por desbloquear, ¿vale? Así que nos puede tocar todo lo que veáis. Te puede tocar a ti también cuando llegue la actualización, porque esto es totalmente nuevo. ¿Cómo vas, Pecero? ¿Te ha tocado algo bueno? Yo, es que me están saliendo todos los iconos de jugador, que me gusta, ¿eh? O sea, me da nostalgia verlos. Que hay, Pecero, que me ha tocado un pin de la Omega Caja. ¡Ostras! No sabía que había también el de la Omega Caja, pero el de la Omega Caja está como algo raro, porque la han puesto como con una cara de payaso, ¿vale? Así con una nariz muy gorda, así algo raro. Necesito verlo. Seguro que te toca, te va a tocar pronto, ¿eh? Luego hay una reacción para recordar las cajas, tío, de los números. El primo rudo me ha salido. Uy, pues dame esa combinación, por favor. ¡Eh! ¡Me ha salido! ¡Ah, buena! ¡Me ha salido! ¿El de la Omega Caja? No, el de Rico no, el de Rico no, 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 no. Cuando me salga el de Rico, vas a notar que salto literalmente. Me vas a escuchar en tu casa. Va a partir la silla, ¿no? ¡Sí! ¡Ostras! ¡Qué guapo que está la Omega Caja! ¡¿Quién le toca primero la skin de Rico?! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te imaginas que uno toca en 100 Mega Cajas? Nah, nos va a salir seguro. Bueno, a ver, seguro no lo sé. No lo sé. Yo solo sé que en esta Mega Caja me ha salido una gema. ¡Gracias! Oye, yo creo que está abriendo Mega Caja un poco lento. Si no te toca nada brillanto, pasa, ¿eh? ¡Pasa la Mega Caja! Dale, dale, pues le doy, le doy, ¿eh? Vamos a full. Dale, 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 dale. No me está saliendo absolutamente nada. Hay un cuadro. ¡Brigi, Brrigi! ¡Brigi, Brrigi! ¡El de Brody me ha usado un nuevo Brawler! ¡Ibi! ¡El primer mítico que desbloquea en esta cuenta! No está mal, no está mal, me gusta. No está mal, no está mal. Sí, sí, sí. Hablando de la probabilidad de los Brawlers. Que te toque un épico 0.46. Que te toque un mítico 0.18. Menos probabilidad de que te toque la de Rico, ¿eh? Y que te toque un Brawler legendario, ¿sabes qué porcentaje es, Pecero? Hombre, 0.18, pues quizás la mitad, ¿no? ¿Has dicho del mítico? Efectivamente, Pecero es un tío inteligente. 0.09 es la probabilidad de un Brawler legendario. O sea, hay mucha más probabilidad que te toque la skin de Rico hipercargada, que cuesta 800 gemas, ¿eh? Vaya locura. Pero es que merece la pena, ¿eh? O sea, esa skin es espectacular. Oye, que no me está saliendo nada. Aniquilo, por favor, que sea mi suerte. ¡Eskin del Primo Rudo! Vale, y los iconos de jugadores están muy chulos, ¿eh? Pero es que yo ya no sé qué vamos a hacer contra... Tengo Brillibrilli, Jesse otra vez. Jesse Veranilla. Ah, no está mal, no está mal. ¿Cuántas llevamos? ¿20? ¿30? Eh, yo no sé cuántas llevamos. Tengo Brillibrilli, Sherry Bandira... No, Vaquera, Sherry. Es la nueva, es la nueva, sí. Tenemos cinco nuevas skins muy chulas. Dos de Shelly y luego otras tres que ahora mismo no me acuerdo cuáles son. ¿Qué iba a decir? Que si no nos tocan estas 100, tendremos que abrir hasta 100, ¿no? No nos vamos a quedar con las ganas. No, 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 no. La competición tiene que ver con un ganador. Incluso yo aquí haría ahora mismo ronda relámpago a full. O sea... Me ha salido Max, me ha salido Max. ¿Quieres ronda relámpago? Venga, ronda relámpago. Que me digas. ¡Sherry! ¡Ya, ya, vale, ya, vale, ya! ¡Vale, ya, vale! Venga, venga, ronda relámpago. Vale, me ha salido Pearl. ¿Brawler nuevo? ¿Me sirve? Vamos, vamos, vamos. ¡Tengo un 7! ¡Brigi, brilli! ¡Cuéntamelo, cuéntamelo! ¡La nueva skin de Shelly Stellar! ¡Woo! Está guapísima, ¿eh? Está muy guapa. Porque le han puesto un pelo muy característico. El icono de jugador. Hombre, característico rollo Shelly de Squadbusters basada en el juego de Shelly Squadbusters. Sí, la verdad es que eso fue un meme bastante bueno, ¿eh? Y lo será toda la vida, yo creo. P0, 100 megacajas. Creo que van a ser pocas para la skin de Rico, ¿eh? ¡Ostras! No lo sé. De momento me ha salido Brock Blayero. Me están saliendo muchísimas skins de verano. Se nota que viene el veranito, viene el calor. Pero es verdad que no está saliendo nada de Rico, ¿eh? Todo lo que va a pasar. Bueno, también te comento que con 100 cajas que hemos abierto, la skin de Rico Soberano la tenemos 100% confirmada. Pero esa no es la que puede salir. No, no, no. Ya, ya. Pero esa no la queremos. La de Rico de la cena y Rico de Blines. ¿Cuál es tu favorita? A mí la de Blines. ¿Vos? Tío, la de Blines es que es plateada. Le da ahí un toque iridescente. A mí me flipa. O sea, la de gemas verdes está guay. La moradita está guay. Pero la de Blines... La de Blines está muy guapa, ¿eh? Sí, sí, sí. Escriban en los comentarios cuál de estas tres skins es vuestra favorita. ¿La de gemas verdes o la de gemas moradas o la de los Blines? ¡Vamos! Cualquiera. Queremos todas. ¡Todas! ¡Todas! A ver, han dicho que las cajas, aparte de conseguirlas gratis con las fichas, misiones, desafíos y también algunas victorias diarias, se van a poder comprar en la tienda. ¡Otra vez! Genial, ¿no? A ver, yo pienso que va a haber un camino bastante importante como el de los huevos de Godzilla. Hombre, yo sinceramente, con el evento de los huevos de Godzilla, yo acabé amando esa apertura. Y me está pasando exactamente igual con la megacaja, porque abras lo que abras, siempre necesitas alguna cosita, ¿sabes? Está guapo. Y bastante... Los huevos también molaban mucho porque cambiaban de calidad, ¿sabes? Sí, eso estaba... Y tenía un legendario brutal. Aniquilo, tengo un número 7 por aquí. ¡Venga, dale! Dale, ¿eh? Ahí, en el 3, un brilli brilli. ¡Ostras! El primo rey, ¿no está mal? Está guapo. Con la reacción... Ahora te la rea, jugador. ¿Ya has visto el icono que sobresale a partir del marco negro? ¡Ostras! Es que estos iconos, los que sobresalen, para mí son los mejores, ¿eh? ¡Qué guapo! Llegaron en ese tipo de fiestas. ¡Vamos, pecero! ¡Venga, que tiene que salir! Que no quiero gemas. Queremos la skin, por favor. La skin más valorada después de la de base. La de base está guapa. ¡Uy, qué es esto! ¡Te ha tocado! No, me ha salido Berry. ¡Ah, qué... ¿Cómo te ha salido Berry? ¡Cortamos, cortamos! Ah, bueno, no pasa nada, porque eso sale después del ennispit de Berry. Seguimos adelante. ¡Cabo de flipar! Pero Berry, qué brawler, ¿eh? El nuevo que sale este jueves. ¿Ya, pero es... ¿Épico? Sí, sí, es épico. ¡Épico! ¡Épico! ¡Te ha tocado Berry! Pues ya suerte, ¿eh? En una nueva cuenca sin ningún brawler. No vea, ¿eh? Ojalá esto en la vida real, ¿sabes? ¡Uy, a mí me ha salido Sandy! ¡Hola, legendario! Pues, Pecero, te acabas de saltar el juego, ¿eh? O sea, 0,09% de probabilidad no nos sale la... Sí, efectivamente. La skin tiene un 0,28. Y un legendario tiene un 0,09. O sea, tres veces más tiene un legendario. ¡10 megacasa, Pecero! Yo no sé cuántas llevo ya, pero de momento no me está saliendo nada. Oye, ¿no te gusta...? ¿Qué? ¿Qué te ha salido? Melody, 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 Melody. ¡Uy, brutal! ¿No te gusta jugando? Me ha salido León. No me lo estoy creyendo. ¡Por favor! ¡He tocado León! ¡Amigo, abran cajas! ¡Qué chistoso! ¡Abran cajas! ¡Abran cajas, por favor! Aunque bien se lo está preguntando, teníamos la misma cuenta, Pecero y yo, ¿eh? Pecero se crea una cuenta en el desarrollador igual que yo. Y yo me he creado otra cuenta igual que él. Con las mismas cajas, con las mismas probabilidades. Todo lo mismo, ¿eh? Y a él ya le han tocado dos pros legendarios. ¡A mí no, eh! ¡A mí no! Dos legendarios, dos míticos. Me acaba de salir Grey. Antes me ha salido Willow. Oye, por favor. Oye, ¿no te da la sensación de abrir la mega caja y de repente encontrarte ahí una gema? Como que... ¡Buah! Da igual que sea una, dos o cuatro, ¿sabes? O sea, son gemas. Antes me han tocado a mí el número más alto, 18. No en este vídeo, sino en otros vídeos anteriores, 18 gemas. Que, claro, la probabilidad de gemas pone aquí que hay, pero no dice cuál es la probabilidad de las gemas que te tocan. Claro, ostras, pero ¿hay un límite de gemas que te pueda salir? Yo creo que tiene que ver con lo que te toca en la caja. ¿Sabes? Porque no es lo mismo que te dé 10 de oro, 18 blines y luego un brawler legendario que solo te dé blines, oro y punto de fuerza, por ejemplo. Claro, a mí me acaban de salir 12 o 13 gemas ahora. Mientras tú estabas hablando de las gemas, me han salido gemas, a tope. Sigue hablando de gemas. ¡Mira, 13 otra vez! ¡Ostras, gemas! Son muchas gemas, ¿eh? De hecho, te digo una cosa. ¿Te acuerdas que las gemas las quitaron de las cajas? Sí, claro. Esto es mucho más atrás de aquel diciembre de 2022 que ya dijeron, bye bye boxes, bye bye cajas. ¡Ay, Dios, cajas! Claro, porque que hubiera gemas en las cajas, eso de que, ¿cuándo es? ¿De 2019? Esto sería 2019-2020, ¿no? Que después ya lo quitaron completamente. Pero que tampoco daban muchas gemas, ¿eh? Daban también entre 1 a 8, como mucho 12 y tal. Más o menos, yo creo que han hecho una mezcla de las primeras gemas en las primeras cajas, cuando quitaron las cajas y una mezcla también de los premios Star, ¿sabes? Está todo aquí. ¡Ya he abierto 100 cajas! ¿Cómo vas tú, güey? A mí, yo no sé cuántas me faltan. ¡Dale, ahí al relámpago! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale al relámpago! Madre mía, la cantidad de blines que te salen, me acaban de salir 1.047 blines. Y si como la caja solo sean 3 artículos, que suele ser puntos de fuerza o duplicador de experiencia, oro, cosillas así muy básicas, te dan mucho, mucho, porque la caja tiene un valor muy alto. Claro. Entonces no te pueden dar 10 puntillos de fuerza. No, te va a dar cosas tochas. Pero escucha, ¿es posible que me den tantos blines? Porque es posible que me tendría que haber salido algún icono, alguna skin o alguna cosa que ya tengo. Y eso que acabas de decir es muy interesante, efectivamente, igual que pasa con los premios Star, con los drops. Efectivamente, tienes toda la razón. ¡Vale, pecero! ¿Cuándo llegas a los 100? ¡Vamos! Me ha salido Bea, jolín. ¡Que no quiero Bea! ¿Llegas? ¡Quiero otra 100 cajas, güey! Le damos 100 más. Pero es que no sé cuántas tengo ya. Me duele de detrás. Ya está, ya está, ya vale. No tengo más. ¿Ves que pone reclamada en la skin de la mega...? Vale, pues si le das atrás, se te va a desbloquear a Rico. Mira. A ver. Dale. Ahí está. ¡Ostras! Vale, tenemos a Rico. Y ahora si le das, se desbloquea a la skin que todos vamos a poder conseguir gratis si somos activos en el evento. Ya que aproximadamente unas 12 megacajas vamos a poder conseguir gratis. Vale, ¿nos ponemos otra 100? Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Otra 100 megacajas! ¿Estás preparado? Estoy listo. Esto es relámpago. Relámpago, ¿vale? Vale. Vamos a ir comenzando. Si nos toca algo... Ya. Yo ya he empezado. Vamos a ir comenzando. Si nos toca algo interesante... ¡Ojo! Que me ha tocado. Me ha tocado la skin de Rico. ¡Uy! ¡Me ha salido! ¡No! ¡La de Blinners! ¡Me ha salido la de Blinners! ¡La de Blinners! ¡Pero winner! Y vamos a seguir hasta abrir 400 cajas en total, ¿vale? Sí, sí, yo quiero la otra. Porque la otra también puede salir, ¿verdad? Efectivamente. Oye, vamos a por ella. Por lo menos en esta cuenta... ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡Bien! Pero me ha tocado la de Soberano de Gemas. La morada. ¡Ostras! O sea, ahora tú necesitas la mía y yo necesito la tuya. Pues venga. Efectivamente. ¡Vamos! ¡Que quedan los 25 megacajas! ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Me ha salido ricochet! ¡Me ha salido ricochet rojo! ¡Ay, qué susto! ¡Pam, pam, pam! ¡Bro! Pecero, poca broma, ¿eh? Nos ha tocado prácticamente la caja 104, 105 a los dos, ¿eh? A los dos a la vez. Curioso. Eso es algo que estudiar, ¿eh? Porque no ha habido mucha diferencia. Digo, bueno, a ver si me toca a mí en las 10 nuevas cajas que hemos puesto ahora. Pero que no, que no. Yo creo que nos ha tocado en la misma caja, ¿eh? Puede ser que entre a 103, 104 o algo así. ¡Ostras! Esto es demasiado curioso, ¿eh? Pónganlo en los comentarios qué piensan y si quieren compártelo con tus amigos este vídeo y que vean lo que ha sucedido, lo que ha pasado con estas skins hipercargadas. No paro de abrir, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh? O sea, quiero ahora la de Rico Gema... ¿Cuál es la que me falta? La moradita, ¿no? Esa es la que yo... Me falta... Se llama Rico Soberano de la Gema. Rico Soberano de la Gema. Vale. Sí. El otro es Rico Soberano de Blines y el de la Gema Verde solamente se llama Rico Soberano. Ah, vale. Claro, 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 claro. Efectivamente. ¡Vamos! Ha faltado la de Rico Soberano de oro, tío. Pero ya decía, bro, le está... Bro, cortes un poco que no podemos meter cuatro skins. Madre mía. Estaría guapa, ¿eh? La de oro estaría doradita. Estaría muy, muy guapa. Además, es que cambia, tío. Cuando utilizas la hipercarga se pone ahí que parece... Terminiento con Transformers, con Robocop, con Mattinger Z. Es una locura. Me acaba de salir Charly. Está mal. No, no, la skin es una locura. O sea, ya de por si la skin sin utilizar la hipercarga me parece guapísima. Pero cuando utilizas la hipercarga... Y además, también cambia el básico cuando disparan la super. O sea, es una skin... ¡Me ha tocado! ¡No! Bueno, eh... Uno a uno, ¿eh? Uno a uno. A mí me han tocado ya todas y a ti solo te han tocado todas. Ya te han salido todas. Ahora me faltaría a mí. Me han tocado todas. Me han tocado todas. Oh, qué interesante esto, ¿no? ¡Dale, dale, relámpago! Literalmente no puedo ir más rápido. Me acaba de tocar Ángelo y sigue brillando. Dos brules en una caja. Pecero, dos brules en una caja. Tema genial. Venga, va, dale. ¿Te doy? ¡Dale! ¡Dos brules en una caja! ¿En serio? ¿Qué te ha salido? Me ha tocado Ángelo y luego Buster. ¡Ostras! ¡Qué dice, güey! ¡Qué locura las megacajas nuevas! Es que no me sale nada. Me ha salido Edgar. Brawl Stars me está diciendo que tengo que ser main Edgar. No quiero. Main Edgar, main Edgar. A ver, también te comento que ya nos ha tocado prácticamente todo lo de este evento y ya solo me toca Blineth, punto de fuerza, experiencia doble, oro. Ya no me tocan cosas tochas, ¿eh? Bueno, ahora mismo, como la cuenta es nueva, lo máximo que puede salir es eso, Brawlers. Claro. Y tema skin, yo creo que solamente salen en las megacajas las cosas nuevas, ¿no? Bueno, hay muchas skins, ¿eh? Si quieres te digo las skins que hay porque, por ejemplo, te puede tocar, bueno, aparte de las nuevas que han llegado, Xelie Estera, las de Fran Prehistórico, Cavernícola, Morty Rockabilly, Jesse Dragón, te pueden tocar varias, pues aparecerán luego. Porque también raras te pueden tocar Mita Panda, Cold Rockstar, Barley Golden y también especiales te puede tocar Bro Playero, El Rudo del Primo, Spike Sakura, Crow Blanco, Bulbikinko. Te pueden tocar varias skins tochas, ¿eh? Y épicas te puede tocar El Rey, Jesse, y bueno, estas ya las he dicho, la de Morty Rockabilly, Jesse Verano. Hay varias skins, pero claro, es que estamos hablando que estas skins tienen un 0,18 de probabilidades. ¿0,18? 0,18. ¡Olé! ¡Me ha tocado Spike! ¡Ostras! IP0, te digo la misma pregunta. Me ha tocado un legendario y pone artículo restante 1. ¿Crees que hay otro Brawler? Tiene que ser Brawler, ¿no? Puede ser una skin. ¿Tú qué crees que es? Yo creo que es una skin. Comenten por vosotros si es una skin o un Brawler. ¡Le damos 3, 2, 1! ¡Uy! ¡Es Morty! Otra vez. Es lo peor que un Brawler. Spike y Morty en una caja. ¡Qué de locos, amigos! ¡Suscríbete para más Brawl Star con Anikilo y Pecero! Oye, que no me sale Anikilo. Ya está. O sea, me has ganado, me has fusilado. ¡No, hombre! ¿Has abierto ya tus 200 cajas? Casi, si no paro. ¡Tú dale, dale, dale! No paro, no paro. Dale, que 200 tardan en abrirse. ¡Me ha tocado esto! ¡Me ha tocado esto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Oye, ¿qué si me ha salido no me enteras? Nada, se lo hubieras visto, güey. Ya, ya, ya. ¡Olé! ¡Me ha tocado Amber! Te voy a contar cosas que no te pueden tocar, Pecero, que seguro que te interesan. Dale, sí, claro. No te pueden tocar hiperfuerzas o hipercargas. No te pueden tocar habilidades estelares. Vale, estupendo. No te pueden tocar gaches ni refuerzos. Estupendísimo. Vale, lo que te puede tocar, ¿te lo digo todo? Sí, 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 sí. Vale, te puede tocar oro, puntos de fuerza, blines, te puede tocar también gemas. Puntos dobles, aspectos solo, especiales, superespeciales, épicos. Y ya los de Rico, que son los hipercargados. Brogles, pines e iconos del jugador. Ya está. A ver, me parece brutal lo que te puede salir. Lo que pasa es que en 200 megacajas no me ha salido. He terminado. ¡Ah! ¡Has terminado! He terminado. ¿En serio has terminado tú ahora antes que yo? No, vea. Vale, pues, Pecero ha abierto 200 megacajas. Solo le ha tocado una skin de Rico Soberano. Yo he abierto otras 200 megacajas. Sí que he conseguido las dos skins de Rico Soberano. Actualmente, como el evento empieza el 12 de julio, aún no sabemos cómo serán las ofertas de las megacajas, el camino de ofertas. No sé cuántas cajas habrá ahí. ¿Tú cuántas cajas crees que habrá allí, Pecero? A ver, yo creo que 10, 12 o algo así, ¿no? 12 por oferta. No sé. Claro, ¿y si ponen diferentes ofertas? O ponen, yo qué sé, la primera que sea gratis y después, pues, te dan 2, después 5, después 10, después 20, lo que sé. Claro, y además, bajan el precio. ¿Te acuerdas los huevos? Claro. Los primeros costaban el pack de 12, creo que 150 gemas, y luego el pack de 12, cuando ya desbloqueaba, yo qué sé, 30 packs, costaban 129 gemas. La oferta entera de los huevos costaba 1250 gemas, ¿eh? Sí, 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 pero a ver, depende de cómo, podría incluso salir rentable, ¿eh? Claro. Habían cositas que dices, ¡Ostras! Y aquí cuidado, porque es que esta skin, de verdad, es que... O sea, cualquier skin que te salga, rico, soberano, es top. Es top. Es para ponértela y no cambiarla nunca más, porque son las skins epicardas, o sea, hipercargadas. Es lo más tocho que hay, tío. No termino de abrir megacajas, ¿eh? Ya te digo, yo he hecho una ronda relámpago porque quería la reacción. Pero que yo no paro de darle al dedo, tío. Que no paro de darle a la megacaja, que están viendo todos los suscriptores. Que no me paro en ningún momento. Que se salgan ya todos los legendarios. Ya está. Mira, madre mía. 23, Brawler. ¿Tú con cuánto te has quedado? Pues yo tengo... ¡Ostras, 24! He ganado. Dios, es que la probabilidad... Al final, al abrir tantas, es muy, muy similar, ¿eh? Claro, claro, claro. No es lo mismo abrir dos cajas cada persona que abrir dos tiendas. Eso verá la probabilidad. Efectivamente. Es algo parecido. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya gustado. ¡Grande pecero! Gracias, Aníquilo. Ha sido espectacular. Gracias. Gracias.